¿Eres un otaku miado que huele a cebolla y no le importa? Pues entonces este video no es para ti, este tutorial fue hecho para los putacos que buscan redención, o para los que quieren complacer a la waifu, bañándose por lo menos una vez para estar con ella, así que comencemos, lo primero es prepararse mentalmente, recuerda que esto se hace por un motivo más grande e importante que tu querido olor a ovo, o... se hace por tu querida bafle, eso te dará motivación suficiente, lo siguiente es conseguir los materiales necesarios, como el repulsivo otaku que eres bastará con salir del sótano de tus padres e ir al baño, ahí encontrarás lo que ocupas, solo tendrás que identificarlos, agua, jabón, champú eso será suficiente para volver a bañarte, una vez tengas los materiales y estés en el baño, solo habrá un paso más entre tu redención y tú, solo entra al agua y limpia tu cuerpo, no te preocupes, el agua no te dañará y el jabón no hará que tu inútil existencia desaparezca, tampoco te dejará de gustar el anime y sobre todo no despertarás y tu waifa y dejará de existir, para terminar solo hay que ponerse ropa limpia y podrás presumir que eres de los pocos otakus miados, por no decir el único que se baña, y cuando la waifu te vea estará tan feliz que te querrá más.